qué tal seguidores del minuto cómo están muy bien estamos en un nuevo vídeo de The Deck Profile y pues les traemos ahora una build actualizada pues post power of the elements para este formato de uno de los decks pues bastante clásicos conocidos populares famosos queridos odiados quizá por la comunidad y pues aquí estamos pues con nuestro amigo Juan Rodríguez alias el doc qué tal y cómo está estimado Juan estimado doc y bueno has este recientemente competido en torneo local y quedaste tercero o cuarto sí siempre juego los fines de semana y si me va relativamente bien con el deck siempre se gana a veces no claro excelente y bueno pues el deck que estamos trayendo ahora es Sky Striker y qué tal lo has sentido pues en este formato cómo te ha rendido lo que pasa es de que en este formato está medio complicado porque está muy variado y bueno en formatos variados el Sky a veces saca un poco de ventaja no porque tiene buen match contra el random por decirlo así y ahorita hay demasiados decks buenos que todos pueden hacer algo no entonces el Sky más o menos se puede jugar lo único que sí ahora el Sky se tiene que jugar yendo segundo yendo primero lo tiene bien complicado entonces eso es lo que un poco a veces complica no pero fuera de eso el deck va bien corre bien y eso que ya tiene varios años no pero es un deck que Konami ama si sigue sacando soporte no recuerdo otro deck que todo el extra deck se lo hayan sacado en última y que tenga tantas reimpresiones en foil entonces y base y va a recibir más oleadas de soporte claro fin de año viene el linkage que es una cartaza también no y bueno ya anunciaron que va a venir más soporte que no sabe qué hace todavía entonces sí claro que sí Konami ama este deck sí fijo que sí bueno sin más preámbulo pues muéstralos por favor la vid pues que llevas pues de Sky Striker a ver bueno lo básico son tres rayes dos rows eso es lo único que juegas de monstruos yo jugaba a veces la tercera rows pero ya me di cuenta que no no ayuda mucho no de ahí el resto son puro hand traps el deck tiene como te digo como va segundo tiene que jugar un montón de hand traps las fijas son las tres sash dos baler esos son mis y bueno y los tres impermanence son lo fijo también la única trampa que uso son lo fijo porque bueno son lo más genérico posible y esto de acá solo porque por el combo access code no y luego está la parte variable de hand traps ahí sí esta parte sí puede puede cambiar ya como ser como la sal no y la comida al gusto de cada uno dos vele dos ogres a veces puede ser crow a veces puede ser una ogre un crow una vela un crow esto ya depende de gustos droll ni biru incluso por el torneo que juegues ya puedes irlo cambiando no pero estas son las que van cambiando ahorita lo dejado así porque es lo también se anima genérico no son 12 hand traps eso sí tienen que ir ahí porque como va segundo tienes que robar al menos un par luego la parte de Sky Striker en magias engage que bueno es engage no la mejor carta para mí después de engage algunos dicen que es multi roll pero para mí es esta creo que sin esto si con esto a 1 o a 2 el deck ya no sería lo mismo afterburners esto acá es lo básico también como les digo y ahora sí las de uno no shark cannon jamming waves drones multi roll eagle booster y bueno dos campos pero puedo básicamente dos campos por el hecho de que juego el combo con bueno no es como él puedo hacer rotation terraforming y las minas pero no eso es lo único que es Sky nada más a veces se puede jugar al cool space pero ahorita ya como que está un poco lento ya no te da el tiempo de que se desarrolle y bueno lo que iba con lo que le digo con los campos los otros dos campos la mina ser rotation y terraforming ahora la mina ya creo que como se puso de moda a partir de que creo que ganó un way si es un condi no recuerdo un chico con esto con Sky con puro mina no puro mina que básicamente era un deck mina con un poquito Sky se puso de moda un montón de decks lo están usando decks combo lo usan ahora entonces la mina ya ha dejado de ser la carta que se jugaba ya todos llevan out entonces ya no es la carta que se jugaba para paso 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 hasta que se te acaba el deck como sabes que casi todos tienen out la mina básicamente se ha vuelto mi tercer bueno mi tercer y cuarto multi roll segundo y tercer multi roll o en todo caso se viene a ser este mi afterburners dependiendo de la situación se vuelve o esto de acá o esto de acá porque porque si hay muchos negadores obviamente voy a esto de acá están obligados a negarlo entonces se vuelve un afterburners porque me fuerza a la negación o se vuelve multi roll en el caso de que esto no después de que su efecto resuelve no puedes responder a las mágicas ya esto de acá la utilizo para que después de que pase las negaciones activo esto y mi engage resuelve que es lo importante este que es que esto resuelva si el engage resuelve ya lo de acá entonces las minas como te digo ahora se han vuelto un multi roll o un afterburners porque quedarse y esperar que se te acabe el deck todos llevan out entonces puede ser un último recurso por decirlo así ¿y por tema de espacio lo has dejado a dos o el normal llevaría a tercero? como te digo se puede jugar tres incluso pero la cosa es de que como te digo no al volverse ya en una condición de victoria sino una carta que utilizas para que resuelva otra carta o para que tú puedas jugar creo que con dos es más que suficiente ¿no? porque no es ya no es una algo con lo que como en ese que te digo que pueda demise of the land o esas cosas ¿no? bueno y lo que no es es que ahí solo voy a completar el rota que es otro iniciador el colet para bueno para que resuelva tu rota para engage no sé una pluma y bueno como es un nengoy second tres lightning ¿no? esto ¿por qué? ¿por qué juego esto en lugar de regec y dar alguna de esas cosas? porque esto me sirve tanto para magias como para monstruos dependiendo de la situación es más versátil ¿no? y ya está esto es todo el main deck ¿no? un main deck como te digo relativamente simple no está hecho específicamente contra nada entonces este es versátil ¿no? te ayuda a jugar tranquilo claro porque a la vez es flexible ¿no? en cuanto a dejar atrás puedes llevar la que más se te conmueve en el formato sí ajá por eso vas variando, variando y ahí vas cambiando de ahí en el extra deck también es recontra simple Kaina son las... todo el paquete de Skys completo pues ¿no? Kaina, dos Hayates, las tres Kagaris, tres Shizukus y una Seke ¿no? las diez Skys que creo que todos los decks de Skys lo juegan igualito últimamente muy raro he visto que fue en la tercera o sea, no, ya haces también así nota de margen, esta de audio, te arrastras nomás sí, sí, a veces esta ayuda increíblemente esto de acá ya no se utiliza tanto a tiempo porque con el Skys no se está llegando mucho tiempo se utiliza más para aguantar este... aguantar los ataques de un access code por ejemplo ¿no? te van a hacer OTK y esto viene, evita que el access code ataque y ya tienes un turno más para jugar vos ¿no? bueno, lo que no es Sky también del extra Dark creo que es la mejor charmer que hay hasta ahorita probablemente por el atributo ¿no? se combina bien el combo de Halki con... con access code y bueno, hasta acá que es un out que no hace Tarya ¿no? por si acaso por ahí me saquen algo interceteable o una cosa de esas pero la verdad que esto de acá no lo he usado en las últimas semanas esto tampoco casi siempre voy directo de esto a esto o simplemente con los ganchos y lo que jalas ya... ya es suficiente ¿no? y bueno, de ahí el sidek bueno, el sidek también es variable ¿no? así que el sidek lo he hecho bien genérico 3 Nibiru 3 Droll 3 Cosmic esto sí o sí va contra todos los decks así sea un deck combo porque está muy de moda el anti-spell y el anti-spell sí hace bastante daño ¿no? entonces para... esta entras casi siempre ¿no? siempre esta va a ir en el segundo y tercer juego bueno, los Barrier y Derkan nada más, eso es todo como verás en el sidek casi siempre te van a meter todo para destruir el back para destruir la mina para... odio contra el back entonces lo único que queda flotando es esto todo lo demás es ya sea Huntrap o cosas que pueden cadenar ¿no? que me parece que es lo mejor en este caso y nada más, eso es que como digo es bastante simple el deck ojalá que con Linkage pueda mejorar un poco más porque porque le falta un poquito como para hacer el tier 1 pero... pero creo que sí, sí, así está bien como está o sea, ¿cómo beneficia Linkage al deck? ah ya, lo que pasa es que a veces este deck pierde porque no robas un iniciador que sea ya sea Rai, Rose o algo como llegar a eso ¿no? a veces puedes llegar, no sé, haciendo set rotation y rompiendo el campo poniendo el campo en el oponente y traerlo a veces el terraforming te da una de estas el drones... pero a veces no robas eso o por decir robas un Rota que en teoría te debería dar un monstruo pero tú haces el Rota, te tiran Ash y bueno, niegas todo, pasas un campo pero no tienes cómo jugar ¿no? a veces, casi siempre que este deck pierdes es por eso entonces el Linkage te da tres iniciadores que son buenos ¿por qué? porque te traen directamente cualquiera de estos de acá enviando cualquier carta ¿no? no necesariamente tiene que ser una... no sé, pues puedes convocar una handtrap le envías, puedes convocar una magia, le envías entonces este... o sea, cualquiera de estos de acá... obviamente casi siempre va a ser esto ¿para qué? para votar Rey ¿no? o para votar Engage o para votar Rose ahora, si es que has abierto bien y tienes ya esto o esto más Linkage al no ser una vez por turno puedes hacer OTK por el efecto de Linkage de darle mil más a lo que trae o sea, traes esto, trae uno, efecto, bota el otro, mata algo, viene esto o sea, es un... y como es varias veces por turno haces cagar y recuperas y demás ¿no? entonces puede haber hasta OTK con eso y... y nada, eso es ahí de ahí esperar a que el soporte sea bueno también ¿no? porque tranquilamente el soporte puede ser simplemente una carta que se llama Sky pero no ayudar en nada ¿no? como cuando se lee la tijerita entonces, no... no, pero este es... el Engage es bueno esperar eso nada más y... y nada, probar el deck como... claro, y finalmente, ¿cómo lo hagas mejor? bueno, que tal vez ya con lo que llevas desde tiempo jugando el deck jugándolo lo más puro posible o combinándolo con Terion que me parece que un tiempo se combinó con eso sí, se me ocurrió... fue un error mío por mí no testé mucho el deck con Terion lo probé solo un par de días y se me ocurrió ir a jugar el Nacional con eso y con las justas puede ser top nada más ¿no? eh... pero no, 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 obviamente puro es mucho mejor el Terion si bien te va a dar una negación más y se vuelve fuerte cuando sale a veces este... también te da... te estanca más ¿no? te da... a veces, no sé, robar... robar en lugar de un Terraforming un... un este... no sé, un Regulus es como que no... no hay jugada ¿no? tienes que pasar y esperar primero a tener algo de esto en el cementerio bueno, ahora si es que sale, es bonito ¿no? pero igual, mil veces lo prefiero así puro, me parece que es mejor he probado, créeme, todas las versiones de Sky creo que soy uno de los pocos que se han quedado jugando este deck todos ya van cambiando pero... si esta es la pura, es la mejor definitivamente, como debe ser bueno, muchísimas gracias amigo Doc gracias ahí por generar tu tiempo, por mostrarnos pues la vid pues que llegas pues actualizada pues del Sky y bueno, para terminar pues, saludos ahí brevemente ¿qué quieres mandar? bueno, saludos a todo el mundo del que siempre he testeado pues ¿no? a... bueno, en el edificio donde vivo estaba siempre Juanjo al lado molestándome así que ahí testeo con él después con Santino, con Garloncho también testeo a cada rato de ahí bueno, con todos los que juego regularmente ¿no? la Rana, Dax, Yerena, todos los del Team ADP con ellos jugamos casi regular seguido aunque últimamente no tanto, por el tiempo entre todos pero antes de... antes de eso si jugamos regularmente seguido espero que ya con el tiempo también podamos jugar un poquito más ¿no? sí y perdemos todo ah bueno, y obviamente para ti que ya de acá voy a pagarte tu chifita que te debo y saludos a buen Mauricio que ahí está haciéndonos cameo es mi primer este... mi primer vengador uff, es el hombre de hielo así es bueno, muchísimas gracias Doc nuevamente pues y bueno, gracias a ustedes turistas por ver pues como siempre les digo, si les ha gustado el video denle al like, comenten, compartan, suscribanse para no perderse ninguna novedad pues que sale pues en el canal para no perderse ningún video nuevo que sale en el canal conmigo pues y con el buen Doc pues nos despedimos hasta la próxima, cuídense mucho, hasta el próximo dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!